Hola, buenas a todos. Hace unos meses explicaba cómo actualizar la BIOS de una placa base MSI desde Windows, aunque esa opción no siempre está disponible, por lo que hoy veremos cómo podemos hacerlo directamente desde el arranque, por medio de un pendrive, siendo esto un método que se puede extrapolar a prácticamente cualquier placa base actual de otras marcas. Lo primero que haremos es buscar la BIOS más reciente de nuestra placa base, la cual si no sabéis cuál es, en la descripción del vídeo os dejaré un link de un vídeo anterior, en donde explicaba como podéis ver cuáles son los componentes de vuestro PC. En mi caso tengo una placa base MSI B350M Bazooka, por lo que tan solo tengo que ir a la página oficial del fabricante y localizar ese modelo. Aunque si en vuestro caso tenéis dudas o no sabéis encontrar la página, dejad un comentario en este vídeo con vuestra placa base e intentaré ayudaros a encontrarla. En este punto quiero decir que es muy importante asegurarse de que se trata del modelo exacto y no de uno parecido, ya que por ejemplo la B350M Bazooka no es el mismo modelo que la B350M Mortal Artyr o la B350M Gaming Pro, ya que cada una tiene su propia BIOS concreta, por lo que no hemos de confundirnos. Una vez estamos en la página de nuestra placa base, hay que buscar donde dice Soporte, o Support en inglés, y nos aparecerán todas las descargas disponibles para la placa base. En el caso de los drivers, como por ejemplo los de sonido, el de la tarjeta de red, etcétera, deberemos indicar nuestro sistema operativo, y ya nos aparecerán todos los drivers correspondientes. Pero si lo que queremos es actualizar la BIOS, la versión de Windows que tengamos instalada, es irrelevante, ya que la BIOS de la placa base no depende del sistema operativo. En mi caso como veis, aparece que la BIOS más reciente para mi placa madre, es la 7A38V1L1 de mayo de 2019, pero si nos fijamos vemos que se trata aún de una versión beta, y además se nos avisa de que no se debe usar si nuestra placa base tenemos instalado uno de estos procesadores, por lo que voy a descargar la versión anterior a esa, la 7A38V1J de enero de 2019, la cual si es una versión final y no una beta. Ahora aquí ya tengo descargado el archivo, el cual normalmente debería estar comprimido en un zip, lo descomprimo, y vemos esta carpeta, en cuyo interior hay estos archivos, y lo que tenemos que hacer es simplemente copiarlos a un pendrive, como estamos viendo ahora. Quiero aclarar que aunque se trate solo de dos archivos, y además uno de ellos sea simplemente un archivo de texto, el cual en realidad tampoco es imprescindible copiar, en otros casos podrían ser más archivos, por eso ante la duda copiarlos todos al pendrive, y como habéis visto no deben estar dentro de ninguna carpeta, sino que hay que copiarlos tal cual en la raíz. Además el pendrive no es imprescindible que esté formateado, pero siempre es mejor y más seguro que no contenga nada, por lo que si teníais algo guardado en él, simplemente pasarlo a otra unidad, y cuando terminemos de actualizar la BIOS, lo volvéis a guardar en el pendrive. Ya con esto tenemos el pendrive listo, por lo que ahora vamos a proceder a actualizar la BIOS, y para ello reiniciamos el PC, y en la primera pantalla que nos aparece, presionamos en la tecla suprimir, para entrar en la BIOS de nuestra placa base, aunque si en vuestro caso se hace con alguna otra tecla, como por ejemplo a veces pasa en los portátiles, presionar la tecla correspondiente que os salga en pantalla para entrar en la BIOS. Una vez en la BIOS, lo primero que haremos es verificar cuál es nuestra versión actual, para asegurarnos que efectivamente es más antigua que la que queremos instalar. En mi caso vemos que efectivamente mi placa base es una B350M Bazooka, y también vemos que la versión de la BIOS que está instalada actualmente es la 7A381A de Enero de 2018, por lo que es anterior a la que hemos descargado antes, que ya es de 2019. Ahora, tenemos que buscar una opción que pone M Flash, ya que precisamente lo que vamos a hacer es flasear la BIOS, a mi me sale abajo a la izquierda, o también si pulso la tecla F7 para cambiar al modo avanzado de la BIOS, me sale de esta otra forma, pero en todo caso la opción es la misma, y se llama igual M Flash. Al pulsar sobre ese botón, me sale este mensaje, donde se notice que el sistema se va a reiniciar, para entrar en el modo Flash, y si estamos seguros de continuar, le decimos que sí. Por lo que el PC se reinicia, y sin necesidad de hacer nada, nos lleva a esta ventana de aquí. En ella podemos ver que nos sale el pendrive, el cual lógicamente lo tenemos conectado al PC, y el archivo que habíamos copiado en él, con la versión actualizada de la BIOS. De hecho, al pasar el puntero sobre el archivo, vemos que abajo nos aparece también cual es nuestra actual versión de la BIOS, y a qué versión actualizaríamos si siguiéramos adelante. En mi caso por ejemplo, actualizaría de la versión 1A de Enero de 2018, que es la que tengo actualmente, a la 1J de Enero de 2019, que es la que quiero instalar. Así que ahora ya si, hago clic sobre el archivo, y nos aparece este último mensaje, que nos indica la versión de la BIOS que vamos a instalar, y si estamos seguros de continuar. Le digo que sí, y a partir de ahora ya no hay que hacer nada más, siendo muy importante que en este momento no apaguéis el PC, ni tampoco quitéis el pendrive del puerto USB, ya que la BIOS está siendo flaseada, por lo que no toquéis absolutamente nada hasta que el proceso termine. En mi caso fueron necesarios como unos 5 minutos para que la barra llegase al 100%, por lo que voy a acelerar el vídeo para no haceros esperar, aunque aprovecho este momento para deciros que no deberíais actualizar la BIOS si no estáis muy seguros de lo que estáis haciendo. Además, si no tenéis una buena razón para actualizarla, como por ejemplo que necesitéis añadir compatibilidad con algún nuevo procesador, o mejorar la de la memoria RAM, u otro problema que os pueda surgir, y además con vuestra versión actual todo os va bien, tampoco tenéis por qué actualizar la BIOS, y en todo caso tened siempre precaución a la hora de hacerlo. Una vez el proceso termine, el PC se reiniciará por sí solo, por lo que no tenéis que hacer nada, y si todo ha salido bien, vuestro sistema operativo se iniciará como hace normalmente. Eso es señal de que todo ha salido bien, y ya podéis retirar el pendrive del puerto USB, aunque en este momento lo ideal es que volváis a reiniciar para entrar de nuevo en la BIOS, y comprobar que efectivamente ya os sale la versión actualizada. En mi caso como vemos así es, por lo que todo es correcto, aunque si os fijáis algunos parámetros que tenía guardados en la BIOS han vuelto a su posición por defecto, por ejemplo la memoria RAM la tenía a 2400 MHz, y ahora me aparece a solo 2133, y lo mismo me ha ocurrido con la virtualización, que también la tenía activada. Por lo que selecciono el perfil XMP correspondiente, y vuelvo a dejarlo como estaba, aunque si tenéis alguna duda respecto a este tema, os dejaré un vídeo en la descripción de cómo ajustar el perfil XMP de vuestra memoria RAM. Y hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!